Hola, hola a todos mis queridos hermanos, ¿cómo están? Soy Camilo Reyes y los quiero acompañar y quiero que me acompañen hermanos en este momento de oración. Vamos a iniciar, no olviden suscribirse al canal, no olviden darle me gusta a este video hermanos, de esa forma me ayudan en este apostolado y así podemos llegar a más personas. Vamos a iniciar mis hermanitos con nuestra oración. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Alabemos a Dios que en su palabra nos revela el designio salvador. Señor, y digamos en súplica confiada, renuévame por dentro, mi Señor. No cerremos el alma a su llamada, ni dejemos que arraigue el desamor. Aunque dura es la lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor. Caminemos los días de esta vida como tiempo de Dios y de oración. Él es fiel a la alianza prometida. Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú dijiste, Jesús, que eras camino para llegar al Padre sin temor. Concédenos la gracia de tu Espíritu que nos lleve al encuentro del Señor. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. Salmo 9b. Canto de acción de gracias. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz. Y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El malvado se gloría de su ambición. El codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia. No hay Dios que me pida cuentas. La intriga vicia siempre su conducta. Aleja de su mente tus juicios y desafía a sus rivales. Piensa, no asilaré, nunca jamás seré desgraciado. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el saguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente. Sus ojos espían al pobre. Acecha en su escondrijo como león en su guarida. Acecha al desgraciado para robarle, arrastrándolo a sus redes. Se agacha y se encoge. Y con violencia cae sobre el indefenso. Piensa, Dios lo olvida. Se tapa la cara para no enterarse. Levántate, Señor, extiende tu mano. No te olvides de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado pensando que no le pedirá cuentas? Pero tú ve las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre. Tú socorres al huérfano. Rómpele el brazo al malvado. Pídele cuentas de su maldad y que desaparezca. El Señor reinará eternamente y los gentiles desaparecerán de su tierra. Señor, tú escucha los deseos de los humildes. Les prestas oído y los animas. Tú defiendes al huérfano y al desvalido. Que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar su terror. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata refinada siete veces. Salmo 11 Invocación a la fidelidad de Dios contra los enemigos mentirosos. Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos, que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo. Hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. Extirpe el Señor los labios embusteros y la lengua orgullosa de los que dicen, La lengua es nuestra fuerza. Nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde, Por la opresión del humilde, por el gemido del pobre, yo me levantaré y pondré a salvo al que lo ansía. Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata limpia de escoria refinada siete veces. Tú nos guardarás, Señor. Nos librarás para siempre de esa gente, de los malvados que merodean, para chupar como sanguijuela sangre humana. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata refinada siete veces. El Señor hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Del primer libro de los macabeos. El fin de Antíoco. En aquellos días, el rey Antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que en Persia había una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas dejadas allí por Alejandro, el de Filipo, rey de Macedonia, que había sido el primer rey de Grecia. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla. Pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarle. Antíoco tuvo que huir y emprendió el viaje de vuelta a Babilonia, apesadumbrado. Entonces llegó a Persia un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judá había fracasado. Lysias, que había ido como caudillo de un ejército poderoso, había huido ante el enemigo. Los judíos, sintiéndose fuertes con las armas y pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado el aras sacrílega construida sobre el altar de Jerusalén. Habían levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes y lo mismo en Betsur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó, y se impresionó, impresionó, de tal forma que cayó en cama con una gran depresión, porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días cada vez más deprimido. Pensó que se moría. Llamó a todos sus grandes y les dijo, El sueño ha huido de mis ojos. Me siento abrumado de pena y me digo, ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido yo? Feliz y querido cuando era poderoso. Pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén robando el ajuar de plata y oro que había allí y enviando gente que exterminase a los habitantes de Judá sin motivo. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya veis, muero de tristeza en tierra extranjera. Llamó a Filipo, un grande del reino, y lo puso al frente de todo el imperio. Le dio su corona, su manto real y el anillo, encargándole la educación de su hijo, Antioquio, y de prepararlo para reinar. El rey Antioquio murió allí el año 149, cuando Licia se enteró de la muerte del rey, alzó por rey a su hijo Antioquio, criado por él de pequeño, y le dio el sobrenombre de Eupator. Hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Porque todo aquel que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Del tratado de Teodoreto de Ciro, obispo, sobre la encarnación del Señor. Por sus llagas hemos sido curados. Los sufrimientos de nuestro Salvador son nuestra medicina. Es lo que enseña el profeta cuando dice, Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue herido por nuestras rebeldías, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos cerrábamos como ovejas, por esto como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Y del mismo modo que el pastor cuando ve a sus ovejas dispersas toma a una de ellas y la conduce donde quiere, arrastrando así a los demás en pos de ella, así también la palabra de Dios, viendo al género humano descarriado, tomó la naturaleza de esclavo uniéndose a ella. Y de esta manera hizo que volviesen a Él todos los hombres y condujo a los pastos divinos a los que andaban por lugares peligrosos, expuestos a la rapacidad de los lobos. Por esto nuestro Salvador asumió nuestra naturaleza, por esto Cristo el Señor aceptó la pasión salvadora, se entregó a la muerte y fue sepultado. Para sacarnos de aquella antigua tiranía y darnos la promesa de la incorrupción a nosotros que estábamos sujetos a la corrupción. En efecto, al restaurar por su resurrección el templo destruido de su cuerpo, manifestó a los muertos y a los que esperaban su resurrección la veracidad y firmeza de sus promesas. Pues del mismo modo dice que la naturaleza que tomé de vosotros por su unión con la divinidad que habita en ella alcanzó la resurrección y libre de la corrupción y del sufrimiento pasó al estado de incorruptibilidad y inmortalidad así también vosotros seréis liberados de la dura esclavitud de la muerte y dejada la corrupción y el sufrimiento seréis revestidos de impasibilidad. Por este motivo también comunicó a todos los hombres por medio de los apóstoles el don del bautismo ya que les dijo id y sed los maestros de todas las naciones bautizarlas en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. El bautismo es un símbolo y semejanza de la muerte del Señor pues como dice San Pablo si hemos sido injertados vitalmente en Cristo por la imagen de su muerte también lo estaremos por la imagen de su resurrección. Yo doy mi vida por mis ovejas nadie me la quita yo la doy voluntariamente he abandonado mi casa he entregado mi vida en manos de sus enemigos nadie me la quita yo la doy voluntariamente Oremos Oh Dios protector de los que en ti esperan sin ti nada es fuerte ni santo Aumenta los signos de tu misericordia sobre nosotros para que bajo tu dirección de tal modo nos sirvamos de las cosas pasajeras que por ellas alcancemos con mayor plenitud las eternas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que debe reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Recuerden acompañarme en toda la liturgia de las horas Oficio Laude Tercia Sexta Nona Vísperas y completas para seguir santificando nuestra jornada y claro hermanos no olviden por favor suscribirse al canal darle me gusta a este video y también compartirlo con amigos Bendecida jornada hermanos Gracias.